Os presentamos las nuevas chuchas de Miguel Áñez, la gama vegana y la gama sin azúcar. Vienen en bolsa de hoy pack de 165 gramos con cierre hermético. Las bolsitas verdes son chuchas aptas para veganos y vegetarianos al no llevar gelatina de cerdo. Y los lanzan en estos dos tipos, los ositos brillo y las parisien. No llevan leche, ni huevo ni lactosa. Los caramelos de goma parisien tienen 330 kilocalorías por cada 100 gramos y los ositos 324 kilocalorías. La gama sin azúcar viene en estas bolsitas azules y están los ositos brillo y las frutas brillo. Estos caramelos de goma no llevan gluten, ni huevo ni lactosa. Ambos tienen 206 kilocalorías por cada 100 gramos. Y el consumo excesivo de estas chuchas de la gama sin azúcar pueden tener efectos laxantes. Se pueden encontrar en las grandes superficies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!